Bienvenidos con todos a la primera semana del curso de Programas de Telesalud en Establecimientos de Salud. Durante esta semana hablaremos de algunos términos que ya hemos comentado. Lo que viene a ser, por ejemplo, el uso de la telesalud y la telemedicina. Trataremos de ver algún concepto, el uso adecuado del tema, si es que existen algunos beneficios o si es que solo son inconvenientes, existen barreras en el uso de estas herramientas y terminaremos con algún ejemplo. Comencemos con los conceptos. Esto ya lo hemos comentado antes y seguramente lo han escuchado de otras personas, pero solamente es para hacer un pequeño recordar. La telemedicina es el uso de la tecnología para diagnosticar, monitorizar o tratar pacientes de manera remota. En este caso está siempre involucrado un médico. Cuando hablamos de telemedicina podemos hablar de un médico con un paciente, un médico con otro médico, un médico con otro médico y un paciente y así sucesivamente. La mayoría de veces como se usa para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes, tiene que estar relacionado un médico o un profesional de la salud. Cuando hablamos de telesalud nos referimos a la aplicación a tecnologías para ayudar a pacientes a mejorar su enfermedad a través del mejoramiento de su autocuidado y un acceso mejor a la salud y sistema de soporte. Como por ejemplo, los pacientes empiezan a tener lo que se denomina empoderamiento y de esta manera pueden mejorar su enfermedad o incluso llevarla de una mejor manera. En la diferencia con la telemedicina, en este caso, por ejemplo, usamos aplicaciones donde no necesariamente tiene que estar involucrado personal sanitario o un médico. Si bien es cierto, algunas aplicaciones nos permiten guardar cosas para luego enseñárselo a nuestros médicos, no es necesario que esté involucrado un personal sanitario. Aunque muchas veces la aplicación está hecha por personal sanitario. Como les mencioné, la telesalud es una herramienta muy importante porque nos permite dar el llamado empoderamiento al paciente. Cada vez los pacientes son más exigentes en lo que se respecta al gasto y a la conveniencia del cuidado médico. Este es un tipo de oportunidad no tradicional de acceso a la atención, donde por ejemplo el paciente puede tener una preferencia diferente a lo que viene a ser el sistema tradicional. Muchos estudios incluso han demostrado una gran satisfacción de los pacientes. Hay estudios que dicen que los pacientes tienen un 95% de satisfacción con el uso de herramientas de telesalud y que el 95% mismo recomendarían este sistema a ser usado para un compañero, amigo o familiar. Lógicamente, como venimos hablando, la telesalud presenta muchos beneficios. Por ejemplo, permite optimizar los recursos asistenciales. Es decir, que no necesariamente va a tener que ir al médico a enseñarle la atención arterial si la podemos medir en casa y se la podemos mandar por medio de una aplicación, por ejemplo. Otro beneficio es la mejora de la gestión de la monitorización. Justamente lo que acabamos de ver. Si constantemente medimos la atención arterial, no es necesario que vayamos una vez al mes o más o menos al centro de salud o a nuestro médico para que nos la controle si es que él puede ver la histórica de la atención arterial nuestra y llamarnos si es que es necesario un control personal. Esto también reduce las distancias hospitalarias e incluso las llega a evitar. Un paciente bien controlado pues tiene justamente eso, que se disminuye sus ingresos hospitalarios y de esta manera puede llevar a una mejor salud. Y es un menos gasto también para el hospital. Como habíamos mencionado hace un momento, en el caso de la hipertensión, por ejemplo, muchas veces citamos a nuestros pacientes a que se apersonen, al centro de salud o al hospital para tomar la atención. Entonces, esto es algo repetitivo. Si yo tengo 5 pacientes o 10 pacientes que durante toda la mañana van a hacer lo mismo, es simplemente tomar la atención, revisar que esté bien y decirle, todo perfecto, no hay ningún problema. Entonces, con el uso de la telesalud, podemos disminuir la repetición de estos actos médicos que son innecesarios y que podrían servir para, por ejemplo, valorar otro tipo de pacientes o valorar otro tipo de problemas que pueden tener otros pacientes. Además, si mi médico ya va a revisar toda la información a través de un dashboard, por ejemplo, que va a llegarle constantemente con mis controles, pues entonces necesito disminuir mi desplazamiento. Ya no tengo que ir cada vez, tantas veces, perdón, a lo que vienen a ser los centros de salud o hospitales, porque ya están siendo monitorizados de manera remota. Estas herramientas también nos permiten tener, por ejemplo, una comunicación con nuestro médico. Nos permiten poder contarle al momento tomar la atención, por ejemplo, un caso, tensión de 180 sobre 90 y le podemos poner un comentario, tengo mareos y dolor de cabeza. Entonces, eso permite también que el médico esté orientado y sepa cuáles son los problemas y sintomatologías para cuando nosotros vayamos, la consulta sea más dinámica y más rápida y además el médico ya pueda tener un prediagnóstico establecido. Al usar este sistema de telemedicina, no solamente se habla de para un paciente, sino una gran cantidad de pacientes puede tener acceso a este sistema, con lo cual mejoramos la accesibilidad de los pacientes a los sistemas sanitarios. Lógicamente, no toda la telesalud es beneficio, sino que también presentan algunas denominadas barreras. Barreras significa en el sentido de que algunas personas rechazan el uso de este tipo de sistemas y de las más comunes son, por ejemplo, el fallo de lo que viene a ser la parte económica en el desarrollo. Muchas de estas aplicaciones son hechas de manera altruista por médicos para mejorar la salud de sus pacientes y en otros casos es hecha por personal capacitado para este desarrollo, pero con un pago. El problema está en que muchos países no tienen los fondos suficientes para poder desarrollar sistemas adecuados y es por eso que no se usa. Otros casos son los que vienen a ser el soporte técnico inadecuado, la infraestructura inadecuada. Lo bueno de todo esto es que estas barreras se pueden solucionar lógicamente ahora con el uso de los smartphones que están teniendo una penetración muy alta. Y además hay una barrera que ustedes la podrán ver en la diapositiva que es muy interesante, que es la resistencia cultural. Muchos pacientes rechazan el uso de esto porque dicen de esa manera el médico no me ve. Otros también son los mayores que suelen rechazar un poco el uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, en un estudio del año 2020 se ve cómo esto está cambiando y los adultos mayores al estar ya involucrados en el uso de redes sociales y demás van accediendo cada vez más al uso de la telesalud y telemedicina. En el Perú tenemos que hay aproximadamente 33 millones de personas. Con una conexión móvil de 36 millones en población. Es decir, que ya casi más de toda la población de Perú tiene una conexión móvil. Esto es ilógico, pero eso se debe a que hay personas que tienen dos o tres móviles o que incluso al usar un móvil pudieron sufrir un robo y pues no desactivan ese móvil y compran uno nuevo. Entonces esto pareciera que tuviéramos mucha más cantidad de móviles que personas. La cantidad de usuarios de internet en Perú es de 19 millones, un 60% de la población. Y en lo que respecta a redes sociales, tenemos 27 millones de personas que la usan, un 81% de la población. Como podemos ver, una gran cantidad de la población está conectada a internet, en redes sociales y o tiene un smartphone. Lo que podría hacer que la telesalud sea una herramienta muy importante. Solamente si nos referimos al uso de internet, podemos ver de que estos 19 millones de personas que lo usan equivalen más o menos al 60% de la población peruana. Y esto va cambiando anualmente porque pues más gente va incrementando su uso. Como pueden ver, ha incrementado de un año al otro, del 2020 al 2021, un 13% aproximadamente, de mayor cantidad de gente que usa internet. Todo esto es importante porque eso significa que tenemos que conocer la telesalud, porque a pesar de que en el momento actual no la estemos usando, pronto con el desarrollo que vamos teniendo tecnológico, tendremos que estar todos inmersos en este tipo de sistemas. Vamos a hablar de un ejemplo de aplicación. Imaginen que tenemos un paciente de 50 años que vive más o menos a 60 kilómetros de su centro de salud, al que debe acudir una vez cada dos meses para manejar su problema de insuficiencia cardíaca. Desde hace un año, él considera que va en vano porque siempre está bien. Es una persona que come saludable, se cuida mucho, no, está bien. Él se queja de que demora dos horas en llegar debido al tráfico y a la falta de buses. Nos comenta que tiene internet en casa y lo usa para ver Netflix. ¿Cómo podríamos ayudar a este paciente? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Tienen ustedes alguna herramienta que podríamos usar con él? Autovaluación de lo aprendido. Vamos a ver una gráfica, aquí, de Perú. ¿Qué importancia creen ustedes que tiene esta gráfica? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿En qué tema de lo comentado o revisado lo podríamos colocar? Me gustaría que todas las respuestas de lo que hemos preguntado, ustedes la pongan en Twitter usando el hashtag Para terminar, la telesalud no es el futuro. Es algo actual y una forma de ayudar a pacientes evitando desplazamientos y por lo tanto también ahorrando recursos. La telesalud no es algo nuevo. Lleva ya mucho tiempo en desarrollo. La telesalud tiene muchos beneficios, pero también barreras a su uso y algunos inconvenientes. Incluso en los países de más bajos recursos se presenta como una alternativa potente para monitorizar pacientes y disminuir ingresos hospitalarios, con una evidente disminución del gasto y lógicamente con un mejor uso de recursos. Muchas gracias con todos.